Sé que han hecho un trabajo muy, muy positivo con esta institución que está durante tantos años y que Ana fundó, que ella quiso regresar para aportar en el proyecto de vida de todos ustedes. Entonces, hay niños y hay jóvenes que ahora, a partir de esta asociación, Juan Matalinacuy tienen un proyecto de vida, un proyecto de vida que a mí me ha interesado muchísimo al escucharlos, ver dos aspectos. Uno, el aspecto que tiene que ver con el trabajo que desarrollan, porque todos ustedes hacen un trabajo de estiva y desestiva en el mercado de frutas, y ahí están justamente las carretillas. El trabajo y el estudio juntos, como algo fundamental. No todos debemos trabajar desde niños. No es lo que todos quisiéramos en la sociedad, que los niños desde muy pequeños trabajen. ¿Sí o no? Pero por circunstancias de la vida, ustedes trabajan. Y el trabajo también los ha formado, ¿sí o no? Les ha dado conocimientos. Les ha preparado para vivir en el mundo en el que tienen que vivir. Y son personas que pueden generar sus ingresos. Y al generar ingresos, no solamente ayudar a su familia, sino ayudarse ustedes mismos en mejorar en la vida de acuerdo al proyecto. Por ejemplo, las medias becas necesitaban que ustedes pagaran la otra parte, y lo han hecho. Y han salido adelante. Y eso, junto con el estudio, representa una gran riqueza en esta asociación. Yo los quiero sinceramente felicitar. He estado con asociaciones como las de ustedes. Y también en todo Lima. No son muchas. Yo diría que ustedes son la única que combina con tal nivel de organización y tan buena organización el trabajo con el estudio y el esforzarse por avanzar en un proyecto de vida que les permita desarrollarse como seres humanos y como personas que tienen un futuro. Aquí hay valor humano. El fierro y el cemento se compran. Se construyen. Lo que no se puede comprar es lo que ustedes están haciendo. Porque no tiene un precio. Lo que tiene es valor. Y ahí hacemos la diferencia entre lo que es el precio y el valor. Me voy a ir, voy a trabajar como he trabajado desde el primer día que me eligieron, desde muy tempranito en la mañana hasta muy tarde en la noche, cada día, todos los días. Y al final me iré muy satisfecha de haberlos conocido, entre otras cosas, y de aplaudirlos con todos ustedes porque realmente, repito por tercera vez, son muy valiosos y no tienen precio. ¡Bravo!